Pasa, llegó el sale a Lolita, aunque no lo puedan creer. Sí, el invierno está acá, pero también el sale de Lolita. Ahora, en todos los locales y en la tienda web, podés encontrar toda la colección de invierno con hasta 50% de descuento. Por ejemplo, te cuento, hay suéteres desde 799 pesos, chaquetas desde 1.999 pesos, y abrigo desde 1.699 en todos los locales y también en la tienda web. No te pierdas este descuento increíble, ahora que se vinieron los fríos. Mirá.